Ahora sí estás acabada. Tienes razón. Oh, es muy tarde para eso. No hay forma de que salgas de esto entregándonos tu renuncia. No, no, esta no es una renuncia, Dugan, no. Esta es solo una confesión. Felicidades, ya encontraste a tu espía. ¿Tú eres la espía? Ojalá fuera cierto. Pero no hay forma de que vayas a convencerme de eso. Ese es otro de tus juegos mentales. Todos los demás que trabajan aquí conservarán su trabajo. Yo hice esto sola. No estás en posición de hacerme demandas. Y tú vas a acompañarme personalmente a Washington, donde yo misma voy a entregarle esto al secretario de la defensa. ¿En serio crees tú que todo esto va a ser la diferencia? Esto nada más es el principio. Una traidora con principios. Qué novedoso. Aquí no hay nadie, señor. Está bien. Ya tenemos lo que queríamos. Espósenla. ¿Eso en verdad es necesario? No. Pero quiero que lo hagan. Reparamos el daño de la arteria femoral. Ortopedia puso un clavo intramedular en el fémur. En este momento tiene pulso fuerte. ¿La llevarán a Lanzthul? Sí. Necesita una resonancia y una tomografía. No contamos con eso a bordo. ¿Está despierta? Sigue en coma. Incorporamos hipotermia terapéutica para mantener sus funciones cerebrales. Va a seguir así hasta después de la neurocirugía si es que la necesita. ¿La necesita? La resonancia y la tomografía nos lo dirán.